No sé si está fallando algo tuyo Ya no es lo mismo, quiero saber que no sucede Si es como antes, tú a mí me quieres Tengo en mi cabeza dudas, frases que me dijiste a oscuras Ojos azul marino que por las noches me dieron frío No te escondes, quiero verte bien la cara No te vayas, que mire detrás de ti Ya no importa si me dices que no me amas Solamente quiero reclamarte todo lo que hice por ti Que te vaya bien sin mí, si te veo no te conocí Que no es tan fácil, pero es parte de este juego El teléfono nunca más sonó Ella por mi calle nunca más pasó No es tan fácil, pero es parte de este juego Que te vaya bien sin mí, si te veo no te conocí Que no es tan fácil, pero es parte de este juego El teléfono nunca más sonó Ella por mi calle nunca más pasó No es tan fácil, pero es parte de tu juego Quédate con mi cariño Tenlo y ponlo donde tú quieras Solo arde en mi cabeza Tus pensamientos que se me geman No te escondes, quiero verte bien la cara Ya no me vayas, que mire detrás de ti Ya no importa si me dices que no me amas Solamente quiero reclamarte todo lo que hice por ti Que te vaya bien sin mí, si te veo no te conocí No es tan fácil, pero es parte de este juego El teléfono nunca más sonó Ella por mi calle nunca más pasó No es tan fácil, pero es parte de este juego Que te vaya bien sin mí, si te veo no te conocí Que te vaya bien sin mí, si te veo no te conocí Que no es tan fácil, pero es parte de este juego Que te vaya bien sin mí, si te veo no te conocí El teléfono nunca más sonó Ella por mi calle nunca más pasó No es tan fácil, pero es parte de este juego Laveríaossi No es tan fácil, pero es parte de este juego Gracias.